hola señores en este vídeo vamos a cambiar las guías de una caña que tenía con las guías dañadas reciclé estas otras guías de una caña que tenía quebrada pero pues están mejor que las que tenía esta caña entonces vamos a ver cómo poner el hilo y el pegamento epóxico que lleva para sostener las guías las cosas que vamos a ocupar va a ser cinta esta es de papel vamos a ocupar hilo este es un hilo de nylon no es el indicado para las cañas ese se me termino pero este funciona bien es un poco más grueso y pues un cúter una navaja o unas tijeras de preferencia un cúter o una navajita para que alcance a cortar la raza el hilo aquí ya preparamos un poquito la caña lo primero que tenemos que hacer es colocar la guía que vamos a poner que más o menos que de la misma dirección donde están las demás guías al final este vamos a corregir un poquito vamos a ponerle cinta a la pata de la guía esta es la pata más larga que tiene la guía y le puse pues un pedazo de cinta más grueso este es más angustio para que alcance el hilo a agarrar después de agarrarlo vamos a soltar y quitarlo queda así vamos a centrarlo para que se alcance a ver bien este otro pedacito de guía de cinta va a ser para sostener el hilo que vamos a amarrar eso nos va a ayudar a que no se esté enredando al estarlo girando no es necesario hacerlo pero te ayuda un poquito más una vez que tenemos asegurado el extremo del hilo vamos a darle unas vueltas aquí deteniendo con tu dedo lo puedes hacer para el lado que quieras depende de cómo te digas pero se te va a complicar un poco al estar dando vueltas y estar viendo dónde va se va acomodando el hilo yo lo hago hacia hacia el lado de adentro hacia conmigo vamos a hacer este cruzado vamos a cruzar el hilo para que el mismo hilo detenga el otro extremo vamos a ir aplicando un poquito de fuerza al estar girando no estar enredando para que esté se sostenga bien esta no es la mejor forma ni la correcta esta forma es la que aprendí yo y me ha funcionado hay quienes tienen un motor hay quienes tienen una base diferente pero esta me funciona a mí después de darle aproximadamente 6 y 7 vueltas yo voy corrigiendo la posición del hilo a veces tiene algunas separaciones a veces enreda chueco voy a usar la parte plana de este cúter hay que usar algo que no tenga filo para poderlo recorrer emparejar y dejarlo en la posición que más se acomode ok y y y y como ven aquí ya está deteniendo la patita de la guía cuando llegamos a la mitad vamos a quitar esta cinta para poder seguir dando la cinta solo es para detenerla y que se pueda manejar mejor aquí ya tenemos suficientes vueltas como para detener el extremo que quedó suelto del hilo lo que vamos a hacer es acomodarlo en línea paralela a la caña solo por estética y cortarlo con mucho cuidado sin darle fuerza de masa a la caña para no agrietarla el hilo restante lo vamos a ocupar al final no lo tiren me dice que se aprecian que aquí quedan algunos espacios entre los hilos eso es lo que yo lo estoy corrigiendo después de determinadas vueltas casi siempre 6-7 vueltas vamos a retirar ahora esta cinta voy a poder seguir enredando vamos a retirar ahora esta cinta vamos a retirar ahora esta cinta vamos a ir a la cinta vamos a retirar ahora esto esto esta cinta Aquí en ese acomodo de las vueltas del hilo lo hacen hasta el final. Cuando ya te falten unas 5 o 6 vueltas para alcanzar a llegar a la base de la guía, hasta esta curvita de aquí, vamos a meter el hilo que nos sobró que cortamos, vamos a doblarlo y lo vamos a poner así, que este rulo quede hacia adentro. En ese rulo vamos a meter el extremo de la línea donde está el ovillo de hilo. ¡Gracias! Ese extremo que nos quedó, como les comenté, vamos a meterlo en este rulo. Por un lado que se ve por adentro o por fuera del rulo, no hay problema, va a hacer la misma función. Vamos a jalar el extremo contrario del rulo para que lo apriete. A ver cómo vemos por qué se alcanza a apreciar. Y va a sacar el final del hilo haciendo que quede escondido debajo de las vueltas. Y cortamos el excedente. De esta forma quedan los extremos de los hilos ocultos debajo de las vueltas del hilo. Ya por último solo sería acomodar, ir cerrando los espacios que quedaron entre las vueltas. Solo por estética, no tiene, no afecta nada, que queden separados. Solo es para que se vea mejor. Y listo. Ahora queda firme la guía y ya puedo retirar la cinta del otro lado. Y seguir trabajando en ella. Ya que tenemos listo nuestra guía, nuestro hilo ya bien puesto acomodado donde lo queremos. Y lo más derechito que se pueda. Ahora vamos a aplicar la resina. Para esto lo que vamos a necesitar es un pincel y resina epóxica. Y algún vasito, platito o el fondo de alguna botella de aluminio para hacer la mezcla y de ahí poder estar aplicándola. Y un encendedor. El encendedor va a ser para sacar las burbujas que le queden a la resina. Bueno pues aquí tenemos ya nuestra mezcla de resina. Les alcanza a apreciar que tiene algo de burbuja. Eso lo vamos a quitar con el encendedor como les comenté. Vamos a empezar a aplicarlo. Hay algunas personas que le dan una sola pasada. Aplican bastante resina. La acomodan donde va. Y lo dejan así. La verdad a mí no me sale. Yo le pongo dos pasadas. Una muy delgada y la otra un poquito más abundante para que quede mejor. Una muy delgada y la otra un poquito más abundante para que quede mejor. Una muy delgada y la otra un poquito más abundante para que quede mejor. Una muy delgada y la otra un poquito más tan profundidad para que quede mejor. Y una un poquito más 지o. Y alguna que quede mejor. La estructura y la otra un poquito más abundante para que quede mejor. Una muy delgada y la otra un poquito más abundante para que quede mejor. Y una ampegada y una cuando ya lo tienen cubierto hasta donde quieren todo el hilo y un pedacito más hacia un lado donde está cada contacto con la caña directo ahora si hay que aplicar el calor con el encendedor vamos a tratar los directos en pequeños movimientos para que no calienten más la caña esto hace que las burbujas que quedan ahí las saque de la resina hay algunos pedacitos donde se alcanza a ver el hilo que no quedó bien con la resina que darle otra pequeña pasadita ah 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 Gracias. 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 Esto del fuego lo hacen con un mechadero de alcohol. yo no lo tengo, yo lo hago con un encendedor, creo que el mechero no suelta un humo negro que hace que se manche la resina, que tome un color oscurito, en este caso no importa tanto es negro al fondo entonces no pasa nada, cuando estas metiendo un hilo de otro color si hay, si te lo humea, te cambia un poco el tono de la resina, la deja manchada pues es todo, esperar a que seque, dice que en 5 minutos esta listo entonces esperamos un poco y así es como queda con las dos manos de pegamento epóxico ahora que se alcance a apreciar como queda con� Gracias por ver el video